Bueno, en general me parece bien. La reducción de la jornada de trabajo en Chile era una demanda de largo tiempo ya y que finalmente se formaliza en 2017 y que después del cierto trámite legislativo, bueno, por la situación del estallido social y después, inmediatamente después, o casi en paralelo con la llegada de la pandemia, queda un poco apartada o relegada de la urgencia de la política pública y es lógico dentro de todo que no hubiese sido como prioridad. Ahora que estamos nuevamente con la vuelta a la nueva normalidad, porque efectivamente nada va a terminar siendo igual, con la crisis, con la inflación y con la recuperación, bueno, yo encuentro que es positivo que esta discusión se ponga sobre la mesa, porque además hemos aprendido varias cosas, ¿no?, de lo que ha ocurrido en el mundo del trabajo durante estos dos años y medio, tres años que hemos vivido, últimos años, que puede romper ciertos mitos en torno a una reducción de la jornada. Algunas de las cosas principales, por ejemplo, que yo traería a colación respecto de la discusión en esta materia, es que en realidad Chile es, los países de la OCDE, de los que tenemos mayor jornada de trabajo, una jornada de 45 horas semanales con un máximo de 10 horas diarias, la verdad es que es una jornada muy extensa, sobre todo si tenemos en consideración que la población está principalmente concentrada en las zonas urbanas y especialmente tenemos una gran población en, por ejemplo, en el Gran Santiago, entonces en general a esas horas, a esa jornada de trabajo bastante larga, hay que añadirle los largos periodos de desplazamiento, ¿no?, que de alguna u otra manera también forma parte del tiempo que las y los trabajadores disponen para su jornada laboral, en el sentido de dedicar a realizar la prestación laboral más allá del tiempo efectivo que esté dentro de la empresa o de la organización. Y luego, por supuesto, hay que añadir los horarios de colación, ¿no?, por ejemplo. Entonces, eso hace que las jornadas sean en lo real, el número de horas que se dedica en el día a realizar el trabajo, si tenemos en cuenta todo ello, son horarios bastante extensos. Por otro lado, no se dice relación con lo que ocurre en países parecidos, ¿no? Ya formamos parte desde hace varios años de los países de la OCDE y en realidad vemos que eso no es así. O sea, nosotros tenemos casi un 12%, o sea, tenemos en general más de 1.900 horas anuales de trabajo en Chile, y eso se suma además a que ya tenemos unos descansos con motivo de vacaciones que también son bastante reducidos, tres semanas o 15 días en realidad es poco tiempo. Nos damos cuenta de que en términos generales las jornadas anuales, el número de horas, son bastante extensas, como decía, alrededor de las 1.900, más de 1.900. El 70% de los países, por supuesto, de la OCDE, tiene una jornada de trabajo infinitamente menor que la nuestra, y países como Suecia, ¿no?, como Francia, de hecho el 80%, o sea, la mayoría de los países de la OCDE tienen jornadas de 40 horas, que son un aproximado de 8 horas de trabajo. El pacto social que se dio después de la Segunda Guerra Mundial decía, ¿no?, que 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para descansar. Entonces vemos que estamos muy lejos de lo que ya hace muchas décadas se prometía a las y los trabajadores. Evidentemente hay una discusión en torno al impacto que eso tendría en la productividad laboral, pero no podemos desconocer que la productividad laboral, y cada vez más, y nos lo ha demostrado el teletrabajo en estos dos años de pandemia, está más asociada a la interrelación hombre-máquina, ¿no?, la tecnologización del proceso productivo que en sí el número de horas en las que podemos estar sentados o realizando cualquier actividad, sentados trabajando, o realizando cualquier otra actividad laboral a través de otros mecanismos, ¿no? Entonces, no es tan así que la productividad laboral necesariamente se pudiera ver afectado, y tanto hemos aprendido de que eso en Chile en concreto no tendría por qué llegar a ser que, por ejemplo, si comparamos las cifras del principio de la pandemia, donde ya estaban instalaños, 2020, con la productividad media laboral, con la productividad media laboral que había el año anterior, tenemos que retrotraernos a antes del estallido social, por lo tanto tenemos que tomar más o menos el segundo trimestre móvil, hay una alza con el teletrabajo, donde los horarios de trabajo se diluyeron por estar confinados en los hogares de, en promedio, según un informe de la CLAPES, de la Católica, de 7,3%. Es decir, la productividad media laboral aumentó durante la pandemia, que podríamos decir que es el mejor exponente de la ruptura de los límites de la jornada laboral. Con lo cual esto que hemos aprendido durante la pandemia también pasó en cierta manera en algunos sectores económicos durante el propio estallido social, en el que las jornadas de trabajo se acortaron. Vemos que no hay una relación directa entre productividad y jornada de trabajo. Además, no podríamos decir que países de Europa, por ejemplo, que tienen jornadas laborales muchísimo más cortas de lo que tiene Chile, serían países que tienen problemas no de productividad, por lo menos son países que tienen una productividad mucho más alta de lo que tiene Chile. El problema, insisto, en Chile no es un problema de jornada, no es un problema de número de horas, es un problema de productividad, productividad del trabajo, media laboral, y las productividades del trabajo, esas problemáticas se abordan más desde el proceso productivo, la interacción hombre-máquina, los medios tecnológicos, los medios de tecnología más avanzada, y que por una jornada del trabajo. Por supuesto que eso significaría mayor nivel de cualificación de los trabajadores porque el trabajo se complejiza, pero evidentemente el nivel de intensidad en el uso de mano de obra baja, aumenta la productividad con niveles de tecnologización más altos. Creo que por ahí es por donde está el desafío de Chile más que en la jornada de trabajo. De hecho, incluso ni siquiera creo que la condicionalidad del momento en el que estamos viviendo pueda ser un desincentivo. O sea, más bien las jornadas de trabajo reducidas lo que hace en muchos casos es aumentar la calidad de vida de los trabajadores, aumentar la calidad del tiempo, también en cantidad y en calidad del tiempo, por las actividades que se pueden hacer con las familias, liberar un poco de la carga de cuidado, y eso significa trabajadores más contentos y más productivos. Yo creo que sin duda. Reducir la jornada de trabajo indudablemente supone liberar horas de trabajo. Liberar horas de trabajo supone disposición de esas horas, que tiene 24 horas al día siempre, para dedicar a otras cosas. Si lo miramos con un enfoque de género, por supuesto que una de las mayores dificultades que tienen las mujeres es la conciliación vida-trabajo, vida personal y trabajo. Precisamente porque las mujeres, por la división del trabajo social que se produce después de la revolución industrial, que es la que hace que la mujer se quede en casa, realizando las actividades de cuidado, mientras que el trabajo remunerado va al espacio público de la mano de los hombres que salen de sus casas para acceder a la fábrica. Bueno, ese problema que nos lleva a las mujeres a tener que asumir el trabajo de la casa, no remunerado, el de cuidado, el trabajo doméstico supone, por supuesto, una sobrecarga en el caso de las mujeres que están económicamente activas, es decir, de las mujeres que están, además, realizando un trabajo remunerado. Con lo cual, la reducción de las horas, de la jornada, incide, por supuesto, en una mejor compatibilidad entre estos dos espacios. Pero, por otro lado, también, teniendo en cuenta las altas jornadas de trabajo que tenemos todos, ¿no?, hombres y mujeres, también podría suponer, bien gestionado desde los entornos familiares, que el hombre pueda tener mayor disposición a realizar este tipo de trabajo de cuidado y, de alguna manera, favorecería la corresponsabilidad, el poder llevar la sobrecarga de trabajo que tiene actualmente la mujer y poder dividirla de mejor manera. Eso, claro, siempre y cuando esté acompañada la reducción de la jornada del trabajo con un avanzar hacia la cultura de, bueno, generar nuevas masculinidades y, por supuesto, favorecer la igualdad al interior de la familia. Pero, por otro lado, también tenemos que conocer que Chile tiene una tasa de participación bastante baja de la mujer en el mercado del trabajo, esta no llega al 50%, y que, a la base de esa escasa participación en el mercado del trabajo, cuando vamos a la encuesta nacional de empleo, la explicación está precisamente en qué son las actividades de cuidado las que impiden que la mujer pueda acceder al mercado del trabajo, ¿no? Entonces, cuando tenemos situaciones de cuidado específicas, muy demandantes, hijos pequeños, personas con dependencia, ya sea por situaciones de necesidades diferentes, no discapacidad, o por personas mayores a cargo, pues, evidentemente, todo eso impide una incorporación de la mujer al mercado del trabajo y si lo hace, lo hace con este lastre, ¿no? Que yo decía de la doble, incluso triple presencia, sobre todo teniendo en cuenta que los hombres chilenos, en términos regionales, en nuestra región latinoamericana, son los que menos participan de la repartición al interior de los hogares de este trabajo de cuidado. Entonces, creo que por los dos lados, tanto desde la lógica o del impacto que puede tener en la mujer como de la liberación del número de horas bien abordada desde la cultura al interior de las familias por parte también de la jornada de los hombres, se puede favorecer de todas maneras en la mayor participación del mercado del trabajo, de la mujer en el mercado del trabajo y también el hecho de una bajada de la discriminación, ¿no? Porque evidentemente esta lógica de que la mujer es la que se hace cargo de llevar a los hijos al colegio, es la que se hace cargo de llevarlos al doctor, etcétera, etcétera, bueno, también incide o están a la base de procesos de discriminación en la contratación, en la escala de la trayectoria formativo-laboral, ¿no? La escala de la trayectoria en las dinámicas de la vida del trabajo de las mujeres y están a la base, por supuesto, de estos techos de cristal de que no se les puede dar a las mujeres mayor responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, absolutamente sí. Lo primero, yo creo, es hacernos cargo de una vez por todas de esta deuda de cuidados que tenemos como estructura social por el modelo capitalista que está impuesto, ¿no? La estructura de la división del trabajo del capitalismo clásico supone que la mujer está en los hogares a cargo del trabajo de cuidado y que ese trabajo de cuidado es un trabajo no remunerado. Entonces, lo primero que hay que hacer es distribuir socialmente el trabajo, es distribuir socialmente el trabajo y así podríamos liberar, como decía, a esta sobrecarga que está socialmente impuesta sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Eso significa dos cosas, no solamente incluir al hombre en el trabajo de cuidado, sino vincular al Estado como responsable de las necesidades de cuidado. Eso significa también, por supuesto, que tenemos que cambiar el enfoque. El enfoque tiene que estar con un enfoque de política pública, un enfoque de derechos. Son las personas que requieren ser cuidadas aquellas que necesitan que el Estado de alguna manera los provea de ese cuidado y así se liberaría por supuesto esa responsabilidad absoluta que recae socialmente sobre la mujer. Por lo tanto, esa distribución social del cuidado desde la distribución entre los géneros y también desde este rol de liberar a la familia y entrar como proveedor de cuidado al Estado a través de las políticas públicas. Por otro lado, también esta deuda de cuidado está, por supuesto, al interior de las relaciones laborales. O sea, para empezar, por ejemplo, la reducción de las 40 horas de la jornada laboral no deja de ser un reconocimiento de que, bueno, se necesita mayor jornada más corta por todo lo que ya es puesto para poder conciliar y para poder incluir en actividades de corresponsabilidad también a los hombres. Por ejemplo, que otro tipo de medidas empezar a hacer políticas con enfoque de género, ¿no? También políticas de mercado del trabajo, de regulación de mercado del trabajo, políticas activas de empleo, políticas pasivas de empleo con un enfoque de género. Por ejemplo, el postnatal parental, ese postnatal que finalmente se llamó de los seis meses, ha sido un rotundo fracaso porque desde el 2011 hasta el 2021 solamente un 0,2% de los hombres han podido acceder a ese postnatal parental. A mi modo de ver, ¿cuál es el error? El error es que el postnatal parental sigue siendo una política pública que sitúa a la mujer como aquella que tiene el derecho, no a la mujer trabajadora y no sitúa al recién nacido, al hijo recién nacido como aquel que tiene el derecho a ser cuidado. Si situamos y damos este cambio con un enfoque de derecho hacia la persona que tiene que ser cuidada, en este caso, al recién nacido, pues nos damos cuenta que el recién nacido tiene un derecho a establecer relaciones parentales con el hombre y con su padre y con su madre en igual medida y que no es la trabajadora la que tiene el derecho a cuidar, que también es un derecho por supuesto, pero que no lo tiene ella en exclusividad, ¿no? En otros países ya existen postnatales que están diferenciados, postnatales que son del padre y no por ello se renuncia el postnatal de la madre, entonces no entran a competir, sino que el menor tiene a los dos padres en los momentos más tempranos de su vida. Otra medida, por supuesto, para empezar, la salacuna universal, ¿no? Si todos tuviéramos derecho, todas las madres, y los padres tuviéramos derecho a todos los niños en realidad, que es el que tiene, que tendría que tener el derecho a entrar de forma muy temprana al sistema de educación, ¿no? A través de los jardines infantiles, pues por supuesto eso liberaría ese tiempo y facilitaría a la mujer poder entrar al mercado del trabajo, pero además desde dentro de las propias organizaciones que el derecho a la salacuna sea un derecho para ambos progenitores también, y no, insisto, un derecho laboral de la mujer trabajadora, eso significaría también diluir el género, ¿no? No hay un derecho que se asocia a un género, sino un derecho que se asocia a un menor que tiene derecho a ingresar a un sistema de educación temprana. Por supuesto, facilitar el teletrabajo porque ayuda a conciliar absolutamente, pero con mucho cuidado nuevamente, con enfoque de género, o sea, las mujeres llevamos desde ya hace muchas décadas reivindicando la salida en igualdad de condiciones hacia el espacio público, hacia el espacio del mercado del trabajo y, ojo, que volver a hacer confluir el espacio de trabajo con el espacio de la familia a través del teletrabajo significaría sacar a las mujeres de la visibilidad del espacio público y eso pudiera significar un retroceso en todo lo que hemos avanzado en reivindicaciones feministas, ¿no? De igualdad salarial, de igualdad en términos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vale, un teletrabajo, facilitar el teletrabajo, pero facilitarlo con el cuidado de no sacar a la mujer del espacio público, que sea un teletrabajo flexible a partir de las necesidades que las distintas circunstancias de la vida laboral, ¿no? De la vida personal que a su vez también influye en la vida laboral, pueda tener esa persona. También, por supuesto, no solamente a las mujeres, el teletrabajo, sino también a los hombres, ¿no? Por todo lo que he dicho. Trabajar muchísimo más desde la brecha salarial. Todos sabemos que, bueno, desde el 2009, quiero recordar, los hombres, o sea, ya hay una ley que dice que hay igual trabajo, igual remuneración. Es decir, no puede haber diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero en estricto rigor sabemos que eso no se cumple y a la vista está, no lo dice la encuesta nacional de empleo y la de ingresos cada cierto tiempo. el Instituto Nacional de Estadística nos da información sobre que la brecha no solamente existe, persiste, sino que en algunos casos se va ampliando, además, conforme la mujer va obteniendo mayor nivel de cualificación. Con lo cual, estas son medidas que permitirían reducir la desigualdad de género en materia laboral, la fiscalización, ¿no? Sobre todo. Y, por supuesto, favorecer el sello igual a otro tipo de políticas que permitan o que incentiven a las organizaciones a poder generar políticas de gestión de personas con un enfoque de género, ¿no? Que sean igualitarias. Subir el sueldo mínimo, por ejemplo, la mayoría de las personas que acceden a un sueldo mínimo son, por supuesto, mujeres, ¿no? Y, además, la fiscalización en materia de trabajo informal que está especialmente presente en el trabajo remunerado de cuidados, ¿no? Son espacios complejos porque hay que entrar dentro de los hogares pero necesitamos un mayor nivel de protección, por supuesto, de las mujeres y avanzar como se ha avanzado en el derecho al desempleo, ¿no? Las prestaciones por desempleo para las mujeres que trabajan en el sector de cuidado es súper importante porque le permite un cierto nivel de protección para buscar nuevos empleos, ¿no? Ante situaciones de necesidad, de que haya jornadas demasiado largas, que la sobrecarga de trabajo sea excesiva, etcétera, etcétera, el tener un seguro de desempleo también ayuda a la mujer a la mujer trabajadora en el sector de cuidado a buscar mejores alternativas. También, por supuesto, favorecer todo lo que es el emprendimiento femenino. Sabemos que las mujeres no accedemos a bienes en términos generales con la misma facilidad que los hombres. Entonces, bueno, establecer mecanismos de financiamiento que entiendan que la mayoría de los bienes están en general en manos de los hombres y por lo tanto flexibilizar esos requisitos de la banca, por ejemplo, establecer políticas de financiamiento a través del Estado con programas directos a través del Estado para mujeres que sean emprendedoras y no solamente emprendedoras, sino que tienen pequeñas y medianas empresas y que quieren acceder a nuevos sistemas de financiamiento también sería absolutamente importante porque además en muchos casos el emprendimiento femenino también sigue estando relacionado con actividades económicas que ya están feminizadas, por lo tanto podrían llegar a generar mucha mano de obra para mujeres, ¿no? Entonces, favorecer una mayor participación de la mujer en este mercado del trabajo. Pues, todo lo que significa políticas públicas con enfoque de género y todo lo que sea favorecer la vida en general desigual que tenemos hombres y mujeres, yo creo que de una u otra manera la de educación, por supuesto, con la famosa STEAM, con generar mecanismos donde a través de las políticas de educación donde las profesoras mujeres se contratan a más profesoras mujeres en biología, en matemática, trabajar en políticas activas de empleo con enfoque de género favoreciendo la incorporación de mujeres y perfiles profesionales en sectores masculinizados o incentivando la contratación de mujeres. Hay muchísimas, muchísimas medidas que se pueden aplicar desde la política pública para favorecer la inserción laboral de la mujer. Tantas cosas dan para mucho tiempo, pero lo primero es entender que ya está muy comprobado que las autonomías de la mujer y los sistemas de violencia de la mujer hacia la mujer social, estructural hacia la mujer están absolutamente interconectados. Entonces, que es necesario tener en consideración que la violencia económica, la violencia de género, la violencia en el acceso del poder se retroalimentan entre sí y que por lo tanto incidir en cualquiera de estas culturas que generan violencia, modelos culturales patriarcales que generan violencia supone también romper ese círculo vicioso de la violencia y empoderar a la mujer. Pero por otro lado que necesitamos generar un cambio cultural que es un cambio de largo plazo y trabajar en eso desde todas las políticas públicas especialmente desde la educación. Pero por otro lado yo creo que a la base o lo más importante es que necesitamos necesitamos sistemas de diseño de política pública o generar políticas públicas incluir en las políticas públicas el enfoque transversal de género todas las políticas públicas requerirían o deberían incluir este enfoque porque hombres y mujeres vivimos de manera distinta y eso es un hecho y percibimos la realidad de manera diferente porque nos llega de manera diferente y por lo tanto necesitamos un involucramiento en la política pública que nos vea desde en todas las fases del ciclo de la política pública que nos vea y que nos visibilice a través de ese estudio medición desde toda la fase del diseño de la política pública o de toda la fase de la vida de la política pública yo creo que eso es como lo más importante por supuesto que en el mercado del trabajo y lo que es trabajo en sí y yo no diría solamente en el mercado del trabajo ya el trabajo de cuidado es un trabajo reconocido se reconoció desde el 2018 por la propia OIT como un trabajo social un trabajo que genera valor social entonces que lo entendamos así que entendamos que el mundo del trabajo es un mundo que se compone del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado que hay una deuda de este modelo de sociedad que hemos generado de este modelo capitalista pero que podemos seguir avanzando para generar nuevos sistemas nuevas políticas públicas que se hagan cargo por fin de esta deuda de este modelo social que tiene hacia las mujeres y que generemos unos espacios a través de la política pública que sean más amigables para toda la diversidad también entendiendo la diversidad en términos de interseccionalidad donde las distintas condiciones de diversidad generan superposiciones de violencia cuando hablamos de género que la gente hace que la gente de género y más que la gente es